¡Noche María, saludos! Bienvenidos a casa, gracias por acompañarnos hoy martes de mesa con un tema muy delicado, estamos en el mes de abril, el mes de la prevención contra el abuso infantil y en este caso, en el día de hoy, el abuso del que menos se habla, el que cuesta más el que avergüenza a la víctima y muchas veces lo calla durante años el que esconde en el subconsciente en algunas ocasiones saliendo luego que es adulto el que debemos hablar y debemos exponer para proteger a nuestros niños Señores, empecé así con fuerza Claro, como ha sucedido recientemente Eso mismo, gracias Ustedes, ustedes, bellas todas Yo me volteo y Farid está mirando Sesión de autobombo Señores, estábamos en Camerino juntas hace dos minutos Pero cada vez, que Nadiel hizo un milagro con el cabello de Diana En construcción, estábamos en construcción Pero decía que recientemente el premio Pulitzer dominicano, Junot Díaz Reveló en la revista New Yorker en Estados Unidos Cómo él fue víctima de abuso sexual cuando apenas tenía ocho años Y hay que ver también Lo que es, la secuela Claro, y como eso lo marcó La depresión Y como él lo cayó durante décadas Y es la situación de tantos niños Pero aún después de tanto tiempo Haciendo esta confesión ya como adulto Ver la reacción de algunas personas Que culpan a la víctima ¿Cómo tú culpas a un niño de ocho años De un abuso sexual indefenso? De todo eso vamos a hablar también en la mesa De cómo reacciona el entorno Ante los casos de abuso sexual infantil ¡Gracias!